Eso lo sabe mucha gente, pero tiene mal. Hyundai ofrece un seguro, por si te quedas en paro, puedas seguir pagando las letras del coche. O Hollywood, todos conocemos que tiene tratamiento especial para nuestros hijos y que no se aburran, y que tal, y que pinten, y que se lo pasen fenomenal. Bien, son pequeños rasgos de generosidad que hacen que vayas más allá de lo que vendes. Puedes vender plantas y ya está, pero es que ofrecer asesoría, a veces la asesoría, es algo muy valioso. Y hay gente que ofrece asesoría, porque tú no sabes dejarlo. O, cuando yo estaba en Cepsa, y me vino que sigue, y se valoraba mucho por los camioneros, el que, perteneciendo al Transclub, al Club de Cepsa, te podías duchar en cualquier otra unidad de España. Hombre, pues eso es un detalle, para alguien que valora eso, que está todo el día por ahí con el camionero. Es decir, hacer siempre un poquito más. Yo hay un caso, que siempre me gusta poner algún caso, en donde yo he participado, pues aquí hay uno que me pareció muy bueno. 2009, primero, finales del 2008, ya teníamos la crisis encima, la gente se enteraba de baja, revisaba las facturas, y eran constantes las bajas en telefónica. ¿Por qué? Porque nadie se había preocupado de revisar, hasta que toca revisar la factura. Pero, ¿tú te has dado cuenta de lo que estamos pagando? Ya, ahora mismo. Una sangría. Una sangría. Que para pagar lo único que podíamos hacer era ofrecer algo mejor que además no teníamos. Y en ese momento lo que dijimos es, vamos a ver, si es que llevamos años ofreciéndoles las ventajas mejores a los que están fuera, y no hemos hecho nada por los que están dentro, por los que llevan años pagando religiosamente su factura. Y claro, ahora cuando llega el momento de la verdad, ese sí que es the moment of truth, cuando viene la crisis hay que revisar las facturas. Y entonces lo que propusimos, costó, pero propusimos, costó porque costaba dinero, pero siempre estaba el financiero diciendo, eso cuesta, y nos daba la cifra ese, te ponían los pelos de punta. Pero lo que ofrecemos es, ¿por qué no nos anticipamos? Y puesto que viene una crisis larga, ¿por qué no avisamos a los clientes de telefónica de que, por si acaso, por si tienen problemas en el futuro, vamos a tratarles de otra manera? Es decir, aquel que se quede en paro, automáticamente le rebajamos la factura al 50%. El financiero que sacaba el número. Bueno, vale. Aquel que monta una empresa, le damos dos años para pagar el 50%. Es decir, una serie de ventajas. Y hicimos una colección de ventajas, el financiero puso el grito en el cielo, pero al final convencimos al presidente para hacer esa campaña. Y esa campaña, lo único que decía era, por primera vez hago una campaña, hago una acción, y hago incluso un anuncio, que no va aquel que si eres de Vodafone o si eres de Movistar, vente, que te regalo el móvil. Sino, si eres de Telefónica, y si acaso tienes problemas, aquí estamos. Y esto es lo que se les dijo a los clientes de Telefónica. Hola, Carmen. Hola, Cielo. ¿Todo bien? No tan bien, que me han despedido. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, ya te has visto todo, señor. Sí, sí, seguro. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Chao. Adiós. Sí. Si lo que no tenías, no tenías, no tenías. Te lo agradezco. No, 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 no. ¿Lo coges? Sí. Luego se explicaban en otro sitio las ventajas. La cifra que supuestamente hubiera costado si todo el mundo se hubiera apuntado a esto, no llegó ni a la décima parte de lo que realmente fue. En cambio, el valor, digamos, en términos de apreciación de los clientes, fue muy superior. Porque incluso sorprendió porque era la primera vez que Telefónica hacía eso. La primera vez que me dicen algo, a mí, soy cliente, es a mí. O sea, no es a 20, no, es a mí. Es decir, el ser capaz de sorprender tiene mucho valor y la gente lo aprecia. Y lo aprecia mucho. Hay gente que va y continuamente está intentando dar ventajas añadidas. Es decir, cuando vuelas en un avión, pues todos sabemos lo que pasa. Nada. Pues vuelas y ya está. Te sientas ahí al lado de un señor, no sabes si va otro en el vuelo, no sabes quién va en el avión, no sabes si luego vas a llegar a un sitio donde puedes compartir el taxi. Bueno, pues KLM lo que te hace es que te ayuda a hacer esa experiencia de viaje un poco más valiosa, un poco más agradable, porque te va a decir con quién vas a volar, con quién te puedes sentar o con quién puedes compartir el taxi. KLM Meet & Seat. A new service to see who else is on board, well before departure of your intercontinental flight. Simply connect with your LinkedIn or Facebook account to view other passengers profile. Get in touch with interesting people. Meet in reality at the airport. Or during the flight. With Meet & Seat, you can meet other travelers. And add interesting new people to your network. Also, after your flight. Make your flight a journey of inspiration with KLM's Meet & Seat. La parte mala de todo esto es que algún amigo tuyo de estos que tienes en el Facebook te puede dar el viaje. Pero bueno, seguro que vosotros tenéis la base depurada y todos los que están ahí amigos vuestros son gente con la que viajaréis al fin del mundo. O sea, que no hay ni nada. Bien, todo esto da corta valor. Todo esto significa una mejor relación. Y además, hay gente que dice, bueno, pues a mí me va bien, fenomenal. Si te va bien, fantástico, sigue. Pero un aviso, por si acaso, alguien puede pensar que puede seguir tratando mal a los clientes. Te puedes quedar simplemente neutral, pero lo que no puedes hacer hoy es tratar mal a la gente. Porque te sale un cliente al que has tratado mal, y todos tenemos muchos, y te sale creativo y te monta un problema de negocio importante. No sé si conocéis, imagino que sí, estos señores vienen un grupo de country en Estados Unidos y van continuamente de un sitio y de otro a pequeños conciertos. Y en un vuelo de United Airlines, pues la guitarra fue maltratada, murió. Y estos señores se tiraron un año reclamando absolutamente a todo el mundo que pasaba con su guitarra, que hombre, que por lo menos le pagaran la guitarra. No les hicieron ni caso, ni caso. Y lo único que hicieron al final, después de estar cansados, ya pues dijeron, mira, tiramos la toalla, pero ya que somos músicos y somos creativos, vamos a ponerle creatividad a la queja. Y hicieron una canción y la pusieron en YouTube. ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción la pusieron en YouTube, en su canal, en una semana tuvo 12 millones de visionarios. Y en una semana, la compañía bajó su valor en bolsa un 10%. De algo que sigue circulando y que ya, por mucho que le regalen a estos señores guitarras, no se va a ir de Internet y si ponéis cuando queráis United Airlines, saldrá el vídeo. Y la canción, famosísima, y además, yo creo que la he puesto varias veces, que se te queda grabada y sales por la mañana cantando United, New Breakdown y tal. Con lo cual, ojo, ojo, yo recomendaría ser generosos, pero desde luego recomendaría tener cuidado, porque tenéis clientes que son personas y que a veces alguno te sale creativo. Igual que sois creativos haciendo cosas en marketing, que tenéis que serlo. Ojo, que los clientes hoy son creativos y además tienen una capacidad que antes no tenían. Una capacidad de difusión a través de las redes sociales. Con lo cual, yo creo que es interesante que sigamos trabajando en esto de la generosidad, porque al final es rentable. Al final, la generosidad, como decía al principio, y espero por lo menos haber aportado alguna pista, tiene bueno. Gracias.